Hola muy buenas gente de youtube ¿Cómo están? Espero que estén pues... Pues muy bien el día de hoy, bienvenidos a este nuevo review Yo soy Secheco34 Ya creo que me conocen En este caso vamos a hacer La revisión de una especie de Reviews especiales Porque quiero hacer hasta ahorita Quiero hacer 3 reviews hasta ahorita De una especie de figuras Y vamos a empezar Más que nada con esta Y conforme voy a conseguir Más figuras de este tipo, vamos haciendo Más reviews de este tipo Es que tengo sueño Pero no es cierto Aquí está la revisión de R2D2 y EasyTriple Ramacuari Obviamente en el paquete Cerrado Está bastante genial Este Y bueno, como pueden ver Vamos a hacer como un especial tipo Ramacuari Porque yo soy fan de estas figuras Me gustan muchísimo Y pues bueno Se sacó el review Viendo más que nada el empaque Y luego ya vamos a ver un poco la figura Y un poquito de De la historia de Ramacuari O más o menos de como se fueron basando Cada uno de estos modelos Y bueno, aquí está una imagen de Ctip Y atrás no se ve por la cabeza De esta de Ctip de la figura Pero atrás está Artu Vienen aquí está Artu concepto de Ramacuari Ahí en el desierto de Tatooine Que esta es una de las fotos Más padres Bueno, que a la que más le gusta a la gente Que los dice en Ramacuari La monedita Este, el de este El cartón pues Que dice acá Star Wars Este, los nombres Fíjense que hasta ahorita que Me has dado cuenta Este es el primer Vídeo que hago 30 aniversario Bueno, no el primero Creo que el primero Fue del Buffet animado Que acá lo tengo Pero fue la Este va a ser el primero Que mostró el empaque Nunca había mostrado el empaque De hecho el primero Fue del Stone Trooper Pero sí creo que era Legas Y así que me equivoqué Bueno, ahí se dobló Este Y en la parte de atrás Bueno, vienen Como cualquier figura normal De 30 aniversario Mostrando acá figuras Las otras figuras Pero Esta es Esta figura Nomás se vendió en la Celebration 4 Y viene con un cartón adicional Que Aquí dice Welcome to Star Wars Celebration 4 Este Sobre el 30 aniversario O sea, como quien dice Celebrando la celebración 4 Celebrando la celebración Ok Jaja Y bueno Y bueno Y bueno que también Advertencias Obviamente todas las cajas Están en sus advertencias Si no los niños se comerían La cabeza de ese triple Jaja Este Y bueno esta En si las figuras Están muy buenas Son exactamente iguales Si se fijan Lo que me dije Y bueno La verdad Están bastante geniales Los modelos están Muy muy bien hechos De hecho son exactamente iguales A lo que sería la foto No Voy a serles sincero Creo que el R2 Lo sacando de una peli Bueno Ay Como creo que me sabía Más o menos En que se basaron El modelo de R2 No me acuerdo si fue En el C3 Bueno en el C3 Lo que sé es que Se basaron en el modelo De una película antigua Que se llamaba Metroid De una robot mujer Se basaron en el diseño Para hacer este C3 Y luego ya hicieron El modelo original Que todos conocemos De C3 Dijo de C3 D2 D2 creo que se basaron En una película de Disney Creo Bueno no me acuerdo bien De un robot Creo que flotaba O algo así No me acuerdo No me acuerdo Pero más o menos Es más o menos En lo que se basaron Lo que yo me acuerdo Y bueno Está bastante genial Por cierto que Chopper De Rebels Se usaron en el diseño De R2 Es obvio Pues para empezar los bracitos Nomás lo único que le cambiaron La cabeza Lo pusieron como Los otros droides Y sinceramente creo Que esta es de mis figuras favoritas Hasta ahorita Como que estoy Recapacitando Creo que debí poner Estas figuras En En el top 10 Que hice En el aniversario De dos años Si no han visto Chacano Eh Y bueno No viene con accesorios Si Eh Aunque No estoy seguro Creo que al R2 Se le zafa Este bracito Creo que se le quita El otro Nomás se mueve Se hace así Como que Y Este triple no viene con ningún accesorio Pero si está bien De todas maneras Pues así son La verdad Este pack me encanta Me encanta Todo este tipo de figuras Dios mío Cuanto ha pasado Es que No bueno Ahorita ha pasado algo Eh Eh Bueno no vale la pena Así que lo que pasa es que Apenas como Sentí que pasaron 13 segundos Cuando vi Las 4 o 3 Pasaron 3 segundos Y ya van las 5 minutos Y yo Wow Pero bueno Eso no tiene importancia Y bueno Esto sería Lo que sería el primer review Del concepto De los conceptos Macquarie Van a venir Van a venir otros 2 reviews Que yo creo que uno ya sabrán Cuál es porque lo mostré en mis Top 10 figuras Y ahora que lo pienso Creo que debía esperar Bueno Bueno Este Pues bueno Muy buenas figuras Caras Bueno en precio Yo digo que están caritas Bueno si están caras De bueno ya depende Porque a veces El precio más barato que he visto De estas creo que fue el 400 Que por cierto He visto Mercado Libre Y Dios mío Como se están manchando Con los precios Buenas figuras bien caras Me acuerdo que vi el Republic Trooper 2500 pesos Dios mío Muy caro Muy caro Bueno pues ahora yo no pagaría Más de 500 pesos por una figura Yo pagaría en máximo unos 300 Si Este Que pues bueno es mejor esperarse Y bueno Y hasta ahorita creo que es la figura más cara De Mercado Libre En cuanto de las de Hadbro El Republic Trooper Pero bueno Estaba haciendo esto Siempre me salgo de temas Totalmente diferentes Que no tienen nada que ver con el review Pero bueno Entonces yo yo Por dios ahí me veo otra vez Jaja Y bueno esto sería todo Para el review De C-Tripeo Y alto YouTube Bueno Un acercamiento para que los vean bien Ah de veras articulaciones Uy que vamos Este El C- El alto en sí Nomás se le mueven las patas No se ve que tenga articulación En las patitas En los Tobillos Por así decirlo Los talones Y bueno Por lo que vi Bueno también Creo que se les afran Estas en gran En gran Estas pinzas Como van a ser en gran Dios mío Y la cabeza Pues obviamente debe girar Y el C-Tripeo Tiene articulación de bola En la cabeza Doble en los hombros En los codos En las muñecas también tienen articulación En el torso De esta parte De aquí Como Aquí Aquí Ahí como Digamos del pecho Y las piernas Y es todo Es como Las figuras Que sacaron de Clone Wars Pero bueno Está bastante bien porque Digamos No éramos una época En cuanto a este tipo De figuras Y bueno Así los detalles Son excelentes Obviamente Los modelos originales Que pusieron Son muy buenos Pero Estos como quienes Son especiales Y bueno Esto sería todo Por este review Muchísimas gracias por ver Si les gustó Denle like Suscribanse al canal Para ver más revisiones De Star Wars Y más especiales Y videoblogs Que tengo uno por hacer Que quiero hacer Más o menos Ya tengo el tema en sí Y quiero hacer un videoblog Y a lo mejor Lo hago después de este video Hago el videoblog Bueno o sea No lo voy a subir de inmediato Voy a esperar unos días Y después voy a subir El videoblog Y a lo mejor Ya subo después Las otras figuras De Vanquari Son primeras de Vanquari Bueno Ya veré como le hago Este Este Bueno nos vemos el próximo review Que ofensas acompañe Bye